Esta presente innovación se refiere a los centros de trabajo, sus grandes beneficios y su gran importancia hacia la sociedad. Como la institución TUC participa y ofrece un mejor espacio con mejores instalaciones dirigidas hacia los alumnos y docentes para que tengan un mejor desempeño y aprovechamiento. Antecedentes. Tecnológico Universitario inaugura su primer campus en el 2014, actualmente presente en cuatro estados. Cuenta con ocho campus y son Naucalpan, Atizapán, Ecatepec, Toluca, Querétaro, Cancún, Aguascalientes y Playa Car. TUC fue inaugurada en mayo del 2019 debido a la gran demanda educativa. Y como objetivos principales de este gran proyecto son los siguientes. Brindar un espacio seguro y limpio para la realización de tareas. Un espacio de descanso para el grupo estudiantil y docente. Facilitar el acceso a equipo de cómputo para el alumnado que lo necesite. Muebles ergonómicos para trabajos, desempeño escolar, sección de trabajo colaborativo, área de hidratación para la comunidad, áreas con espacios debidamente distribuidos, proyectores y como punto final, talleres de pensamiento reflexivo. CONSTRUCTIVISMO Este centro de trabajo tendrá lugar y la finalidad de ofrecer un ambiente agradable de comodidad para que todos puedan acceder a él y poder trabajar con total tranquilidad. De ahí tenemos al constructivismo social. Aquí la visión constructivista del aprendizaje cambia más y se refuerza por el aumento de la perspectiva de la cognición situada y el aprendizaje que hace mucho hincapié en lo importante del contexto y la interacción social. Sus representantes son Vygotsky, Rogov y Lanfa. El centro de trabajo será ocupado para la búsqueda de nuevas experiencias de estudios, para analizar y acomodar información a su antojo. También desarrollando habilidades de trabajo le servirán al alumno en cuestiones futuras. Aprendizaje experiencial Aquí las teorías del aprendizaje experiencial se basan en teorías sociales y constructivistas, solo que en este caso sitúan a la experiencia como el centro del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, buscamos que el alumno tenga acceso a entender las maneras de cómo surgen experiencias ya sea de primera o de segunda mano, motivar a los estudiantes también y promover su aprendizaje. También hacerles entender que el aprendizaje se trata de experiencias significativas de la vida cotidiana y conducir a un cambio en los conocimientos y sobre todo un cambio en el comportamiento. El aprendizaje situado y de comunidad de práctica Aquí la teoría del aprendizaje situado está desarrollada por Gene Leaf y Echin Wegner, que rescatan bastantes de las ideas de las teorías de aprendizaje descritas anteriormente. Solo que aquí la teoría del aprendizaje hace demasiado hincapié en el carácter relacional y renegociado del conocimiento y también del aprendizaje, y su naturaleza se desprende de una acción de compromiso del aprendizaje por parte de los individuos involucrados. Aquí el apoyo del profesor al alumnado será de muchísima ayuda para que aprovechen al máximo este espacio, además de mejorar el desempeño, también ampliar los conocimientos y experiencias de todo lo aprendido en clase, y sobre todo que haya un constante intercambio entre la comunidad de temas relevantes de interés. Aprendizaje y habilidades del siglo XXI Surge la preocupación por la transformación de las metas y la práctica diaria de aprendizaje, para satisfacer bastantes de las nuevas demandas del siglo XXI, que se caracteriza principalmente por el conocimiento combinado con la tecnología. Aquí se han orillado a las aulas y a otros ambientes de aprendizaje a fomentar el desarrollo del conocimiento, así como nuevas formas de alfabetización en medios de comunicación, en pensamiento crítico, sistemas, habilidades interpersonales y aprendizaje autor dirigido. En la institución, esta innovación beneficia a la comunidad, teniendo acceso a una mejor calidad de educación implementando las TICs. Esto los ayudará a involucrarse en el manejo de las tecnologías para la adquisición de mayor conocimiento, y la convivencia en este espacio permitiría ayudarse entre todos, tener nuevos aprendizajes, habilidades y estrategias de estudio. Este proyecto de innovación cuenta con un modelo sistémico, que se basa principalmente en entender que los sistemas tienen propiedades distintas a la simple suma de sus componentes. Un sistema en un todo organizado compuesto de elementos que interaccionan de una manera determinada. La perspectiva sistemática tiene muchas aplicaciones en diversos campos de la ciencia, como son las matemáticas, la biología, la física, la química, la educación, la sociología o la psicología, entre otros. Con el modelo sistémico, el cual se pretende que la institución, como el alumnado y el cuerpo docente, trabajen de forma unísona, de forma continua, en busca de una transformación, de llevar a cabo la innovación a su máximo nivel. Medios y recursos En primer punto, tenemos el sistema, en el cual la institución fue la encargada de gestionar los trámites legales para llevar a cabo la construcción. Para esto, se tuvo que solicitar un permiso en protección civil. En segundo punto, se encuentra la zona, región y municipio. La zona se encuentra en el sureste del país, la región es Quintana Roo y el municipio es Solidaridad, en la cual la protección civil del municipio visitó la institución para otorgar la entrega de la autorización y dar inicio a la construcción. Tercer punto, plantel y directivo. El espacio para llevar a cabo la construcción fue asignada por el directivo del plantel, el cual apoyó a hacer todos los apeleos para llevarlo a la administración directiva. En cuarto punto, tenemos la administración directiva y directivos académicos, la cual los administrativos fueron los encargados de analizar, evaluar y aprobar, y con ello, la asignación del presupuesto para la implementación del proyecto. En el cual, asimismo, los encargados principales del control de la construcción y ejecución de la innovación. Y en quinto punto, tenemos a los docentes, ya que ellos forman parte clave del funcionamiento de la institución, porque ya que sin ellos no sería posible la transmisión de conocimientos. En sexto punto, tenemos a los alumnos y a la familia, el cual los alumnos apoyaron a responder la encuesta, que fue ocupada para sensibilizar lo que se necesita para el centro de trabajo TUB, y plantear lo que se llevará a cabo en esta innovación, y con los beneficios que contarán para su formación profesional. En las técnicas, se elaboró una tabla con fechas, concepto, descripción y responsables de la innovación que estamos planteando. Observación. Observación. Se logró percatar que los alumnos no cuentan con un espacio para realizar sus trabajos. Ocupan un lugar que se encuentra al aire libre, en donde siempre están expuestos al cambio repentino de clima, la dificultad para hacer sus trabajos. Observación. Este espacio se ubica enfrente de la institución y solamente cuenta con dos mesas y lo máximo que se pudo observar, unas 20 sillas. Tomando en cuenta que actualmente el campus cuenta con 1,723 alumnos, este espacio es muy pequeño e incómodo para hacer trabajos escolares. Panorama. En una vista despejada de la innovación, se detona que, impulsado de la manera correcta, puede resultar en un beneficio para todos los involucrados y funcionar de una forma continua. El panorama es desprotegido, ya que se lidia con algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana, que requiere un proceso meticuloso y bien ejecutado, con la cooperación continua entre el tecnológico universitario Playa Car y los agentes de cambio. En el proceso de nuestro proyecto de innovación, hicimos una investigación de campo y al hacer el recorrido por la universidad y haciendo una encuesta a los docentes y alumnos, llegamos a la conclusión que en realidad necesitan un aula adecuadamente equipada, donde ellos puedan explotar su potencial y elevar más su calidad de estudio. Esto va a ser de mucha ayuda y va a ser una gran herramienta. Cabe mencionar que es de vital importancia que la institución TUP cuente con dicha aula para que sea un apoyo para que los alumnos exploten su potencial educativo. Hicimos una encuesta a los alumnos, docentes y al personal de trabajo, de los cuales 202 eran alumnos, 21 docentes y 5 que trabajaban en el tecnológico. Las carreras que se vieron involucradas fueron pedagogía, arquitectura, enfermería, criminología y criminalística, administración de empresas, contadoría pública, mercadotecnia, nutrición, ingeniería en sistemas computacionales, la maestría en educación, la maestría en juicios orales y la maestría de recursos humanos, al igual que el doctorado en educación. 227 personas creían que debía de ser creado un espacio de trabajo y descanso para alumnos y docentes. 221 de ellas creían que debería de contar con biblioteca virtual. 155 de ellas creían que los docentes también necesitaban un área de trabajo especial para ellos. También creían necesario que el aula cuente con herramientas tecnológicas, siendo un total de 200 personas, de las cuales mencionaban internet, equipo de cómputo, tablets, entre otros. 133 de estas personas laboran, 55 en horario matutino, 76 en horario vespertino, 30 en horario nocturno. De las cuales también 224 personas concordaron en que necesitaban un espacio exclusivo de trabajo, el cual les ayudara demasiado. Y les ayudara de la forma en que se pudieran relajar, despejarse y también pudieran hacer un mejor uso de las instalaciones, que pudieran avanzar más rápido en sus proyectos. Y también nos comentaron que por lo general los espacios que utilizan del campus son algún aula que esté libre, o su propio salón, o a veces se van a chocar alguna oficina, o personas que no tienen oficina, o a veces en el espacio de cafetería, entre otros lugares, los cuales resultaba, por lo que nos comentan, algo incómodo. Porque no tenían un lugar fijo donde trabajar, porque no había espacio suficiente, o porque les daba el sol, o porque fallaba el internet, o porque hacía mucho calor, entre otros motivos. Tenemos que para 85 personas era demasiado complicado, o es demasiado complicado, trabajar en otros espacios fuera de la escuela. Al igual que 116 que dijeron que la verdad sí es un poco complicado. Con lo cual podemos concluir que el centro de trabajo TUB es algo que es muy necesario para el alumnado, para los maestros, y sobre todo para el personal, ya que beneficia no solamente como individuo, sino como instituto. Prototipo y piloto Nuestro primer prototipo fue un primer boceto como dibujo, para mostrar cómo será la estructura del centro de trabajo TUB. Y el piloto fue el primer boceto en 3D, donde se mostró todas las herramientas necesarias para el centro de trabajo TUB. Intervenir, informar y sensibilizar. Para llevar a cabo este proyecto, tuvimos el apoyo y respaldo de la institución, los directores, administrativos, coordinación, docentes y alumnos. Nosotros informamos a la comunidad estudiantil de la importancia de esta innovación. A través del apoyo de coordinación, pudimos estar en contacto con toda la comunidad estudiantil para hacer una encuesta tanto a los alumnos como a los docentes. Y con los resultados de esta encuesta, sensibilizamos a los administrativos para que este proyecto se llevara a cabo. Observación Se vuelve a observar desde el prototipo, si ya se tiene algún avance, y logrando objetivos planteados. Y en esta parte, se puede proponer otros objetivos, si se ve necesario para el mejoramiento de la innovación. Valorar y evaluar Se tendrá como parte de evaluación constante, un rato de vigilancia, del uso correcto del centro de trabajo TUB. Estas son las tres medidas de control. El registro de entrada y salida de los alumnos, ya que es necesario saber que la persona sea parte del tecnológico y que le dé un buen uso. El buzón de quejas y sugerencias, encuestas, cada seis meses para contemplar las posibles fallas y poder resolverlas. Las resistencias y la ruptura La única resistencia viene por parte de la institución, ya que la única negación validada será por la cuestión económica. En cuanto a todo lo demás, se descarta, ya que no existe verdadera barrera para la ejecución de la innovación. En el caso de que esta resistencia se interpusiera con el objetivo de realizar la creación del centro de trabajo, entonces simplemente hay una segunda encuesta, así como movimiento por parte del cuerpo estudiantil. Y es importante que se tome en cuenta la voz del alumnado, ya que es parte fundamental de la operación constante del tecnológico universitario plecar. El proyecto, en vez de ser visto como un gasto, debe ser visualizado como una inversión a largo plazo. Resultados finales, o sea, la gestión del cambio Al finalizar la construcción del centro de trabajo TUP, se llevó a cabo la inauguración, a lo cual su cometido final tuvo una respuesta bastante positiva, ya que los alumnos hicieron un buen uso del aula y pudieron llevar un mayor control respecto a sus actividades escolares. En cuanto a los docentes, de igual manera hicieron un uso provechoso del espacio, ya que les facilitó poder hacer sus planeaciones escolares y poder aprovecharlo como un lugar de descanso. A la institución le dio un realce en la imagen y mucho más prestigio, ya que es más llamativa, completa y con las adecuaciones más ideones para su uso óptimo en conjunto de los integrantes del instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!